En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Estatal, el secretario de Salud de Oaxaca Germán Tenorio Vasconcelos reconoció que hay un déficit en los pagos de servicios del personal por un monto de 1.118 millones de pesos. Esto lo dio a conocer durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Salud de la 62ª Legislatura y ante la presencia de 14 legisladores de los 42 que integran el Congreso local, en donde admitió que por fallas administrativas no se han podido gestionar en totalidad los recursos otorgados durante el año 2014. Diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, Unidad Popular y el Diputado Independiente le cuestionaron sobre el déficit en el sector salud, así como los hospitales que no han sido concluidos como el de Tlaxiaco y la falta de pagos a los trabajadores del sector salud. Solamente vengo a decirle que nos dejemos de tantos rollos y hagamos algo porque haya una mejor atención en los hospitales, que haya una mejor atención en el Hospital de la Niñez, donde junto con esta comisión tuvimos la oportunidad de visitarlo y ver las condiciones infrahumanas en que los niños viven y con el escaso recurso que se les apoya. Y no se ha hecho nada para buscar algo concreto para que este hospital pueda, de una vez por todas, pertenecer al sistema de los servicios de salud, que es lo más importante. Otro de los grandes temas pendientes en materia de salud es el de los varios ilícitos cometidos en contra del erario público. A este respecto, en repetidas ocasiones hemos escuchado declaraciones de usted, haciendo referencia a los cometidos en la administración pasada. Sin embargo, nada dicho de los ilícitos presuntamente cometidos durante esta administración en materia de salud. Cuando estaba el amigo Monroy como director del Seguro Popular, donde se encuentra una bodega donde estaban almacenados millones de medicamentos. Y hoy en día se encuentra aún cerrada y se dice que todavía con medicamentos vigentes y es la hora que no se puede abrir esa bodega. Yo creo que es falta de seriedad y un compromiso real con los oaxaqueños y con la falta oportuna de surtimiento de medicamentos a los diferentes hospitales y centros de salud de nuestro estado. Yo creo que el señor secretario no hace reuniones con el personal de las clínicas o de los hospitales. Simplemente va de vacaciones a ver qué está pasando en el hospital civil o en el hospital de altas especialidades. Porque en lo personal, la verdad, señores diputados y diputadas, pues no hay esa tensión. Totalmente no la hay. Lo que ha habido en estos últimos días ha sido el escándalo total. La obesidad es considerada como un importante problema de salud pública. Los propios datos de los servicios de salud de Oaxaca manifiestan que el 3% de los menores a 5 años padece de sobrepeso. Mientras que la incidencia se incrementa en los niños de 5 a 11 años hasta el 20%. Hasta llegar al 24% en los adolescentes de 12 a 19 años. En esta primera parte, los legisladores locales cuestionaron al secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos. En la segunda parte veremos el desglose de este informe, en donde el secretario de Salud detalló cada uno de los puntos del cuarto informe del Ejecutivo del Estado. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.